Dos hermanos perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido sobre la calzada 15 de septiembre del municipio de Poptunpetén. Los fallecidos fueron identificados como Freddy Oseas Jeremías Muñoz González, de 20 años de edad, y Abisay Leonardo Muñoz González, de 22 años, quienes se conducían a bordo de una motocicleta Sport color negro. Ambos eran originarios y residentes del barrio Ixobel, siempre en Poptunpetén. Según vecinos que circulaban por el lugar, los jóvenes se conducían a alta velocidad cuando, por razones que se desconocen, perdieron el control de la motocicleta y colisionaron contra la pared de un comercio que se ubica a un costado de la avenida 15 de septiembre. Tras el impacto, uno de ellos perdió la vida instantáneamente, mientras que el otro, después del golpe, agonizó por varios minutos, pero no logró sobrevivir, y cuando llegaron los cuerpos de socorro, no pudieron hacer nada por reanimarle los signos vitales. Bomberos voluntarios de la 102 compañía se hicieron presentes al lugar, pero lamentablemente los hermanos Muñoz ya habían fallecido. Con imágenes e información de nuestro colaborador, Estuardo Jiménez.